¿Qué hay lagartijambos? Bienvenidos de nuevo, continuamos en el mundo de la amnesia Esto ya empieza a tomar forma, ya empieza a coger sentido, no sé por qué me da a mí Que ya estamos rozando el final, vamos con el vídeo Bueno, pues estaba aquí con el dilema de si... De si salvar a este tío o no salvarlo El problema es que he tenido una corazonada, lagartijambos No sé por qué me da que si tiro de la palanca al jambo se va a caer, ¿no? Y se va a clavar todos los pinchacos, entonces Le he puesto, lo he parapetado Le he puesto aquí unas cajitas Ahí va, pues no ha pasado absolutamente nada Vamos a ver si me he enterado de la movida O sea, el pavo este que nos acaba de hablar Que supuestamente es un espíritu, yo que sé qué cojones será Nos ha dicho que todo esto, o sea, toda la movida que hay aquí armada, liada Se supone que lo está creando un orbe, ¿no? Entonces ese orbe está roto, o ese orbe puede solucionarlo, no lo sé No sé exactamente lo que nos ha dicho Lo que sí nos ha dicho es que tenemos que encontrar seis piezas de ese orbe Ese orbe está repartido en seis piezas y juntarlo, yo que sé Y también que tenemos que... Madre mía, nos ha contado una historia ¡Que cágate, lorito! Venga, vale, pues vamos a continuar Vamos a continuar Esto está petado de puertas O sea, lo estoy flipando, ¿sabes? ¡Está petado de puertas! A ver por qué mierdas hay salas así Va a haber gente aquí Va a haber gente por aquí ¡Hay sangre! Bueno, por cierto, no tengo yesqueros Me he quedado sin yesqueros Los he malgastado tontamente Vale, son celdas Simplemente, ¿no? Sí, mira, otro yesquero Davuten Bueno, vamos a ver Tenemos escaleras hacia arriba Tenemos otra puerta aquí Presbiterio Vale, vamos a buscar primero aquí Antes de ir a otro lado Vamos a mirarlo todo bien ¡Me cago en mi puta vida! ¡Si me han puesto los pelos de punta, chacho! O sea... Te lo juro que me ha recorrido Un escalofrío el cuerpo ¡Se han apagado todas las luces! Bueno, vamos a ver Lo he registrado todo y no hay nada Solamente me he encontrado un trozo de carne Trozo de carne fresca Voy a probar a dárselo a la gripa este A ver si... Toma, un trozo de chicha ¿Y a ti? ¿Quieres un trozo de...? Vale, paso Bueno, pues Vamos al presbiterio este A ver qué... A ver qué se cuenta la peña A ver... Hostia, chaval Qué mal rollo me ha dado, colega Vamos a ver De momento hay luz Estamos en el presbiterio ya Ahí va Qué flipe, chacho Qué guapo Recuerdo, recuerdo ¿Por qué no...? Me jode mucho, tío No poder correr rápido Bien en los... En los recuerdos Vamos a ver qué tenemos por aquí No me he enterado de nada De lo que nos ha dicho en el recuerdo, eh Lo siento, lo siento No me he enterado Las notas son... Súper increíbles Vamos a ver Porque aquí tenemos jaleo, eh Cubo de alquitrán Y hay que arriba... Un yesquero Yesquero ¿Eh? 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 Vale Eh... ¿Esto qué es? Esto no puede hacer nada Con ello Vale Vale, vamos para abajo Vamos a ver qué nos encontramos Por aquí ¿Eh? ¿No lo puedo coger? Aquí no puedo pasar Hay un jaleo que te cagas ahí, tío No puedo pasar No se moverá No sé si necesito atizarle con... Voy a atizarle Voy a dar unos martillazos Vale, nada Aquí tenemos un yesquero Vale, ok Volvemos Volvemos a la sala central esta del castillo Qué guapo, por cierto, el castillo, macho Qué guapo el castillo Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Porque el jambo loco este Se ha ido hacia allá Vamos recto A ver ¿Qué mierdas es eso? El pedestal tiene una suave concavidad semiesférica En la parte superior Aquí hay que poner algo ¿Qué es esto? El pedestal tiene una... Vale, ya hay alquitrán Ah, no El alquitrán ¿Para qué cojones he echado el alquitrán? ¿Entonces? He echado el alquitrán ¿Y ahora qué? Bueno, por aquí está claro que no puedo pasar, ¿no? Me van a soltar un ostión Entonces tenemos que volver Tenemos que volver Y tenemos que ir hacia donde se ha ido el pavo Hacia donde se ha ido el bicharraco este ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? Vamos a ver una nota Vale, lo que os decía El orbe está separado en seis trozos Y hay que repararlos Vamos a ver 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 Una estatuilla aquí de puta madre ¡Un yosquero! Vale, ok ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué mierdas es esto? ¿Y esto? Madre mía Esto se empieza a complicar Esto de la hostia, ¿eh? Aquí tenemos un altar de sacrificios Imagino que será esto Eh, no puedo hacer nada No puedo hacer nada en absoluto O sea, tengo que probar Tengo que probar en la sala de... De los rayos esta No sé Al loro lo que acabo de encontrar, ¿eh? Estamos aquí donde... Donde la gripa este Fijaros lo que acabo de encontrar, macho Una trampilla Una puñetera trampilla No sé para qué servirá esto O sea... Pero esto es acojonante, ¿sabes? A ver si puedo subirme... ¿A qué? Mira, ahí le da Vale, supuestamente Todo esto está conectado Con el... Con el tema... Con el tema de las palancas Del principio Porque he estado leyendo Absolutamente Todas las notas Y efectivamente Me acaba de recordar Y aquí no se podía pasar, ¿verdad? No se podía pasar De ninguna manera Me acaban de recordar Lo de las notas Que... Que nos encontramos Dos palancas Que no se podían activar Porque... Porque fallaba algo En la maquinaria Esas palancas Tienen que ver con... Vete tú a saber Alguna de las puertas Que hay en la sala de Agripa O... O alguna movida Entonces voy a ir Directo hacia las palancas Para ver si puedo interactuar Ya con ellas Y a ver Eh... Qué mueven Qué desencadenan Vamos a ver Voy a llenar el farol Aquí de... Dabuten Vale Se están abriendo Unas puertas Se están abriendo Las dos puertas De la... De la cárcel Imagino Me la va a liar Me la quiere liar El tío este El... El narrador Del juego Vea va Vamos a ver Si se han abierto Estas dos puertas Mira, sí Efectivamente Vale, pues aquí Supuestamente es donde Vamos a encontrar Los seis trozos Del orbe Imagino Tres y tres Está claro Así que vamos a ir por aquí Por ejemplo A ver, a ver, a ver Espera Espera Espera, espera Aquí tengo que coger algo Esto es para... Eh... A ver si nos entendemos tú y yo El juego bonito Aquí tengo que colgar algo Estoy segurísimo Me he rayado Porque no puedo hacer absolutamente nada Pero en el agua Se está moviendo algo A mí no me jodas Pues vamos a seguir Vamos a seguir Crucero Vale Imagino que este será Uno de los sitios Eh... A los que teníamos que ir Que nos ha dicho Agripa Esto es siniestro Que te cagas, tío Esto es siniestro Que lo flipas Estoy flipando Pero muchísimo Porque es que todo esto Está lleno de puertas Por todos lados Vamos a ver Madre mía Que larga es la escalera Vale Pues... Puerta Vamos a ver Que tenemos por aquí Pues mira De momento aceite Un yesquero Y... ¡Una nota! ¿Cómo no? Para no variar Ah, no No es una nota Una cuerda Aquí sí hay una nota Muy importantes las notas Súper importantes las notas No ponen absolutamente nada Y aquí no hay nada tampoco Aquí tampoco hay nada ¡Sí! Recuerdo, recuerdo ¿Qué dice de un águila negra? Madre mía Este juego está... Este juego está fatal Este juego está fatal Venga, vamos a abrir puertas Con dos gogones Vamos a ver Esto supuestamente daba atrás O sea, sé Esa es la puerta por la que yo he entrado Vale Adiós Ratita Hola, ratita Vale, aquí tenemos una sala de tortura Lo está flipando ahora mismo El personaje Y un trozo de orbe ¡Oh, yeah! ¡Madre fucker! ¿Para qué mierda sirve esto? Estoy reviviendo comentazos, ¿no? Madre mía Vámonos de aquí Vámonos de aquí Esto huele fatal Huele que en cualquier momento Nos va a parecer un bicharraco Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? No hay nadie por aquí ¿No? Gracias Buen rollo Buen clima Vale, tenemos yesquero Y tenemos orbe No, esto no es el orbe No puede ser No puede ser Algo no me cuadra Porque aquí debería haber Otra de las partes Del orbe Pues ¿Dónde mierdas está? Que alguien me lo explique ¡Míralo! Vale Cojonudo, Billy Me he quedado sin aceite Venga, la tercera La última de este sitio Tiene que estar aquí No puede estar en otro lado Tiene que estar aquí Buah Aquí cerraron a un tío ¿Qué cojones le hicieron al jambo? Eso era una sierra o algo Ah, si te lo pone aquí Te lo pone aquí como lo mataron ¡Oh, no! Madre mía Lo flipas, baby Vale, ¿y aquí dónde está el orbe? Esto es Esto es ¡Dios! Cojonudo Tenemos Tenemos tres partes Tenemos la mitad del orbe ya Así que vamos a regresar Vamos a regresar al centro A la sala de Agripa Y... Y vamos a ir al otro sitio Vamos a ir al otro sitio A coger las otras tres partes ¿Puedo? ¡A